Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Si bien soy joven, hace mucho estoy en política, hace mucho gestiono con mi papá, ustedes saben, y luego, no les puedo decir sola, sí a cargo, pero con un equipo enorme. Pero la verdad es que se van agotando las herramientas y constantemente tenemos que buscar otras y constantemente tenemos que ver nuestros objetivos, ver cómo hacemos para poder cubrir las necesidades, para acompañar a nuestros vecinos, para poder hacer obras, para administrar lo mejor posible los recursos. Y realmente es difícil, pero hoy 5 de octubre tengo que decir que pese a todo esto hemos superado muchísimos obstáculos como pueblo, y este año ha sido de grandes logros para Balcheta. Y repasamos, antes de venir al acto, en una rápida recorrida, algunas de las obras que estamos desarrollando en este momento en forma conjunta entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y también en este recorrido recordábamos con Yamila lo que pudimos hacer por Balcheta en conjunto a lo largo de estos cuatro años. Sin embargo, hemos ido generando propuestas, desarrollos, acompañamientos que hacen a todos los aspectos del desarrollo de una comunidad. Por un lado, el aspecto productivo. Ustedes saben y sienten en la vida cotidiana lo que significa vivir en este oasis que es Balcheta para la región sur. Un oasis que necesitaba inversión, por ejemplo, en el canal de riego para poder mejorar y optimizar el uso del agua y allí estuvimos en conjunto planificando estas inversiones. Pensamos también en el futuro de las generaciones, de los chicos que hoy tenemos aquí y entonces invertimos en las escuelas. También acompañamos hoy y fuimos a recorrer las viviendas que estamos construyendo y que ya hemos construido viviendas aquí. Un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida, para dar garantías y tranquilidad a la hora de proyectar una vida aquí en Balcheta y junto a las viviendas están los proyectos que nosotros hemos denominado desde la provincia suelo urbano que permitirá habitar suelo, terrenos con todos los servicios como deben ser destinados a la población local, destinados a los agentes públicos que también recibirán sus terrenos allí. Me toca pasear por aquí, pasar a lo mejor rumbo a otro pueblo o a otra ciudad. Veo cómo Balcheta se desarrolla, lo hermoso que está, la impronta que tiene con sus colores, la impronta que tiene con sus tejidos y ese valor es lo que muestra esta comunidad unida. Creo que hay un liderazgo muy importante, Yamila, gracias por compartirlo, gracias por darme el espacio y también hay una comunidad fuertemente presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!